¡Sí! ¡Sí! Eso es peculiar. ¡Carajoles! ¡Alto! ¡Bravo! ¡Algo está mal! ¡Mira la cubierta! ¡Está brillando! ¿Qué está pasando, capital? No estoy seguro, pero lo vamos a averiguar. ¡Vamos! ¡Miren! ¡Hay algo debajo de las tablas del piso! ¡Wow! ¿Qué es? Es una especie de corazón dorado. ¡Cefalópodos brillantes! ¡Es el corazón dorado! ¿El corazón dorado? ¡Sí! Y la leyenda dice que es uno de los tesoros más poderosos de los Siete Mares. ¡Vaya! Creo que la energía del corazón le da a El Bravo su superpoder. ¡El Capitán Calavera debió encontrarlo y meterlo a su barco! Apuesto a que trataba de protegerlo para que no cayera en malas manos. ¡Ay no! ¡El corazón dorado! ¡Cecilia! ¡Ven conmigo! ¡Gracias Cecilia! ¡Gracias Cecilia! ¿Viste lo que se llevó el corazón? Creo que quisiste decir quién. ¿Enrique Real de Palacios? ¡Tercero! Por favor no más aplausos. Bueno, un pequeño aplauso, si insisten. Santiago, sabía que tenías un gran tesoro ahí, pero vaya, me llevé el premio gordo. Devuelve el corazón. ¿Por qué lo haría? Con el corazón dorado impulsando mi nuevo sumergible submarino, el Subrique será imparable. Tesoro, aquí vamos. Subrique, adelante. Percibes, el corazón cambió de color cuando Enrique lo tomó. Ahora controla su poder. Tenemos que detener a ese pirata codicioso antes de que se lleve el tesoro de todos. Bravo, adelante. Percibes, el Bravo ya no tiene su superpoder. Resiste, Cecilia. Tenemos que volver a la orilla. Y rápido. ¿Cómo haremos eso sin el corazón? Tendremos que navegar nosotros mismos. Todos a cubierta, amigos. No te preocupes, Bravo. Te arreglaremos en poco tiempo. ¡Abuelo! Hola. ¿Qué? ¿Qué pasó con su barco, niños? Enrique pasó. Abuelo. Abuelo, tenemos que volver y rescatar el corazón dorado. Enrique se lo robó a el Bravo. ¿El corazón dorado estaba en tu barco? Ajá. Entonces, si la leyenda es cierta, el corazón debe permanecer seco y fuera del agua. Mojarlo es lo único que detendrá su poder. Debes recuperarlo. Pero Enrique tiene un sumergible. Y nuestro barco necesita reparaciones. ¿Sumergible? Entonces, tienes que hablar con tu prima Tina. ¿La hermana de Tomás? Ella misma. ¡Vamos, amigos! ¿Tina? ¡Adelante! ¡Hola, Tina! Somos Santiago y Tomás. ¡Hola, hermana! Trajimos a nuestras amigas Lorela y Cecilia. Un placer conocerte, Tina. ¿La sirena? ¿Está aquí? ¡Wow! Siempre quise conocerte. He escuchado mucho sobre ti. ¿No se supone que tienes cola? ¡Ja, ja, ja! A veces. ¡Wow! Pensé... ¡Oh! Ella es Cecilia, mi pequeño pulpo. Lamento que te asustara. Esa es su forma de saludar. Está bien. Pero prefiero que no me sorprendan porque no puedo ver muy bien, incluso con mis lentes. Tengo que estar cerca para ver las cosas. ¡Ja, ja, ja! Eres muy blandita. ¡Tino! Necesitamos algo que pueda ir detrás del sumergible de Enrique. ¿Tienes algo que nos ayude? ¿Quieres mi ayuda? ¡Ja, ja, ja! Súper. Es decir, seguro. Creo que tengo lo que necesitas. ¡Wow! ¡Sujétense todos!